Hay algunos que están aprovechando la Copa Tigo para sumar puntos, tomándolo con toda la seriedad. Hay otros que están rotando y están dejando puntos en el camino que a la larga no se dan cuenta que eso va a sumar y de repente los dejan sin copas, definitivamente. Hay equipos que, sobre todo los más chicos, le han tomado el pulso a esa copa y están sumando de a tres. En la tabla colectiva hay algunos que les va a pesar ciertos resultados. Visterman no es un chico, pero está sumando. Sí, lo que pasa es que la presión que tiene Visterman es una tabla promedio. Visterman, hace 10 días hablamos de que la meta era salvar el descenso y todo y yo te lo digo, si siguen así, va a entrar a Copa. El tema que clasifica a Copa seguro.